El Corazón Hoy me revelo con tu amor tirano que no sabe de razón Rebelde con mi propio corazón Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez Será mejor Sé que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte A seguir siendo un fantoche Solo por verte, no, déjame por favor Hoy se reveló mi amor Sin pedirte nada, te entregué mi corazón A cambio de migajas de tu amor Gasté mi corazón y mi fortuna Entregado a la locura de amarte tanto Pero ha sido inútil, recibí por tanto amor Desprecio, falsedad, humillación Por eso es que te pido que te vayas Que te alejes de una vez Será mejor Sé que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte A seguir siendo un fantoche Solo por verte, no, déjame por favor Hoy, hoy, hoy Se reveló mi amor Valdío de barrio Un cacho de vida Perdido a lo lejos allá En mi arrabal Bordeado de casas Humildes y viejas Esquina, laguna y aquel saucedal Valdío de barrio Retazo de infancia Por retes traviesos soñando volar Mil juegos de antario Mil sueños lejanos Caminos del tiempo Que calle andará Recuerdo de aquel barrio Que ribeteó en la luna Testigo nacarado Perdido en el fangal Y el viejo farolito Con su luz trasnochada Entremezcló romances De sedas y percal Como en tu calesita Que desgranaba tangos Mi suerte en la luna Mi suerte fue sortija Que siempre se negó Y del roder fulero Por calles de la vida Hoy traigo a mi regreso Cachuso el corazón Valdío de barrio Me llueve en los ojos El alma vacía Se aprieta el dolor Envuelto en el humo De las horas muertas Que traen el encanto De la evocación Valdío de barrio Amigos primeros Que rumbo a la vida Nos quiso marcar Se pierden los gritos Las caras borrosas Que solo me encuentro Que extraño que estás Recuerdo de aquel barrio Que ribeteó en la luna Testigo nacarado Tendido en el fangal Y el viejo farolito Con su luz trasnochada Entremezcló romances De sedas y percal Como en tu calesita Que desgranaba tangos Mi suerte fue sortija Que siempre se negó Y al rodar fulero Por calles de la vida Hoy traigo a mi regreso Cachuzo el corazón Cachuzo el corazón Tango del adiós Así entre mis brazos Mirándote a los ojos Yo quiero despedirme Sin llanto Sin dolor La vida caprichosa Nos puso frente a frente Prendiendo nuestro pecho Logra de un querer Más hoy Más hoy la misma vida Nos manda separarnos El sueño El sueño de querernos Ya ves no puede ser Bailemos Como antes cariñito Abrazados bien juntitos Solo un alma entre los dos Bailemos Que no vean tus pupilas Ni una lágrima furtiva Ni una sombra Ni un dolor Bailemos Que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo Por tu amor y por mi amor Siempre Estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón No intentes revelarte Lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable Que nunca floreció Que importa Que nos una un mismo sentimiento Y encienda nuestro pecho La antorcha del amor Que tengas mucha suerte Que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera Eterna soledad O no tiembles en mis brazos Y te ruego me perdones El tango ya termina Salgamos a llorar Bailemos Como antes cariñito Abrazados bien juntitos No solo un alma entre los dos Bailemos Que no vea en tus pupilas Ni una lágrima furtiva Ni una sombra Ni un dolor Bailemos Que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo Por tu amor y por mi amor Siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón Prendida en mi corazón De cada amor Que tuve tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente La dicha de mis días Arde Me di cuenta que al final Se vive igual fingiendo Arde Comprobé que la ilusión Se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo La amargura más tenaz La amargura más tenaz Y me ha perdido en el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Te quedé sin fe La amargura más tenaz Y al final de cuentas Ya murió el amor Dentro de la amargura más tenaz Tengo miedo que se vuelva Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido En el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Linda estaba la tarde En que la vine El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo Pa' todo me sentía No pude hablarle Y me quedé temblando Estaba como nunca la había visto Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre los hombros Era una virgen Que encontré en la mañana Ni ella ni yo Ninguno dijo nada Con sus ojazos me siguió quemando Dejó la escoba Dejó la escoba Que tenía en la mano Me quiso hablar Y se quedó temblando El recuerdo del amor Primero Amor nacido Nuestra edad temprana Como esas flores rústicas del campo Que nacen de la noche Que nacen de la noche a la mañana Amor que está oculto en los adobes De su rancho paterno De su rancho paterno tan sencillo Y en la corteza del hombu del patio Escrito con la punta del cuchillo Me di vuelta Me di vuelta Pisando despacito Como quien desconfía de una trampa Envolviendo recuerdos y emociones Entre las listas de mi poncho papa No sé Que me paso a monte a caballo Y me fui galopeando a rienda suelta Con todos los recuerdos y emociones Que en las listas del poncho saquen vueltas Linda estaba la tarde en que en la vida El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo pa' todo me sentía No pude hablarla Y me quedé temblando Después La luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mis deseos de luchar Luego Tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio Tu angustia, tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda, tu cansancio Tu sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no venderá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe y mentiré para llorar Torpe y fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyeras del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio Tu angustia, tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda, tu cansancio Tu sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Para ahogar Ondas penas que tengo Que me matan Y que no se van Yo levanto temblando en mis manos Esta copa De rubio champán Los invito conmigo a beber Que bebiendo Se habrá de olvidar Los destellos de amores perdidos Que suenen de llanto Los ojos nublar Yo he sabido tres veces beber En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lánguidos ojos Muchas noches de amor De este amor Que no se irá jamás Y por más que lo intento No puedo Esta sed Que me quema apagar Si esta noche Borracho me ve A mí mismo Me quiero engañar Es por eso que amigos Yo invito Bebamos Bebamos Me quiero atordir Con champán Yo he sabido Tres veces beber De la fuente De sus labios rojos Y a la luz De sus lánguidos ojos Muchas noches de amor Me embriagué Pero amigos Ella me olvidó Y en el fino cristal De esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces Mi boca besó No me digas La buena aventura Gitana Pa' qué Déjame Déjame Que la vida me lleve De golpe a sorpresas Como la de ayer Yo soy hombre Que está en el camino Y acepta el destino Como quiera ser Si no lloro Lo ya ha sucedido Más de lo perdido No puedo perder Yo no hice más Que querer Y mi querer Defendí Tenía que suceder Porque estaba escrito así Sangre no quise verte Más no lo pude evitar Mis manos no arden Y ya no las puedo mostrar Yo le di Que no quiero en tu reja Mi sombra rival Pero fue Mi palabra en el viento La nota en el aire Que vibra Y se va Porque anoche Rondaba la sombra Y al hombre Rondaba La fatalidad No me digas La buena aventura Mi suerte futura Lo mismo me da Yo no hice más Yo no hice más Que querer Y mi querer Defendí Tenía que suceder Porque estaba escrito así Sangre no quise verte Más no quise Más no lo pude evitar Mis manos no arden Y ya no las puedo mostrar Pinto tus ojos En la salvaje de una pena Gitana Gitana buena Yo vi tus lágrimas de amor Aminos blancos Fueron pañuelos de tu llanto Y acongojaron Y acongojaron Tu corazón Gitana rosa No lo hallarás por las tabernas Ni en las estepas Ni en las calles Ni en las calles del dolor Gitana triste Serás triste Serás más triste Cuando sepas Que tu gitano Se arrojó una noche al dor Las balalaica Buscaron música Buscaron música en tus trenzas Y los cosacos Y los cosacos Cantaron Cantaron a tu soledad Tus ojos negros Estaban lejos de la vida Y los cosacos negros de tu llanto Ya no quería Ya no quería Volver a amar Gitana rosa No lo hallarás por las tabernas Ni en las estepas Ni en las calles del dolor Gitana triste Serás más triste Cuando sepas Que tu gitano Se arrojó una noche al dor En la vida Tenemos mil cosas Que son grandes Sublimes Y hermosas Que noblecen Y alegran el alma Alentándonos El corazón Pero hay una Sutil y suprema Que nos llega Tranquila Serena Es sombría lealtad Sentimiento y bondad Es sublime Se llama amistad Amigos que yo quiero Escuchen este tango Que lleva entre sus notas Un apartón de mano Fue escrito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas Con lágrimas lo canto Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar La existencia Si es negra Condena Con amigos Parece verbena Sin amigos No vale la pena Esta vida Llena de dolor Los amigos Igual que poetas Tienen ondas Ternuras secretas Acerquémonos más A la noble amistad Que nos llena de fe Y de bondad Amigos que yo quiero Escuchen este tango Que lleva entre sus notas Un apartón de manos Fue escrito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas lo canto Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Amigos Dan ganas de cantar Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!